El misterio sigue rodeando la desaparición del avión de la aerolínea Malasia en Aguas del Mar de China Meridional con 227 pasajeros y 12 miembros de la tripulación a bordo. Y mientras las autoridades de Malasia investigan un posible vínculo terrorista, la Marina de Vietnam podría haber localizado a estas horas restos de la aeronave al sur de una isla. ¿Se puede fumar un avión como este con 239 personas a bordo? Una flota internacional compuesta por 34 aviones y 40 barcos continúa peinando mar y cielo en busca de alguna pista que permita dar con el avión siniestrado. Poco antes de caer la noche, la Marina vietnamita ha anunciado que podría haber localizado fragmentos del avión en el agua, un hallazgo que no puede ser confirmado hasta mañana, cuando se reanuden las operaciones aéreas. El gobierno malayo investiga la posibilidad de que un ataque terrorista sea el motivo de su desaparición. Con ayuda del FBI estadounidense, las autoridades comprueban las identidades de cuatro personas. Dos pasajeros con pasaportes europeos, posiblemente ucranianos, además de otros dos que viajaban con pasaportes robados a un ciudadano austríaco y a este joven italiano. Otro misterio son las imágenes de los radares militares que muestran que el avión pudo dar la vuelta sobre su ruta prevista, lo que ha obligado a ampliar la zona de búsqueda. Las informaciones son tan confusas que algunas fuentes de la agencia Reuters apuntan a una desintegración de la aeronave en pleno vuelo. El caso recuerda al jet d'Air France que se desvaneció en el océano Atlántico en junio de 2009 cuando volaba de Brasil a Francia. Muy pendientes de las investigaciones están los familiares y amigos de los pasajeros y tripulantes del Boeing. Atormentados por la incertidumbre, muchos han viajado esta tarde desde Pekín a Kuala Lumpur en busca de respuestas que las autoridades de momento no pueden ofrecerles.